Pues muy bien, porque hemos tenido muchos inscritos, hemos tenido casi 140 inscritos para esta primera carrera, no está nada mal. Abrimos una temporada que va a ser, bueno, pues yo creo que muy competitiva, muy peleada, porque hay mucho nivel y entonces esto va a beneficiar el espectáculo, como estamos viendo ya a lo largo de la mañana de hoy. Yo pienso que vamos a tener una buena temporada con lo que estamos viendo en esta primera parte. Bueno, pues en el Warmap hemos conseguido estar adelante. La mayoría de los pilotos han estrenado ruedas, yo he salido con usadas y aún así hemos conseguido estar el 13. Y bueno, en la Warmap se nos ha complicado todo, hemos tenido, hemos hecho un mal tiempo, nos ha caído 20 puestos, hemos salido el 20. Y bueno, ahora en la primera carrera hemos remontado 8 puestos y nos hemos colocado los 12. En lo que concierne a lo de hoy, pues de momento todo prena normalidad, en lo que se refiere al desarrollo de la competición. Ya digo que estamos viendo carreras bastante animadas y eso también es importante de cara a los espectadores, que como dicen, pues están en buen número acompañándonos. También es cierto que acompañan la climatología para que esto sea así. Y evidentemente, pues bueno, pues esperar que la mañana siga como hasta ahora y sobre todo, pues bueno, que soplicamos un buen espectáculo a lo largo de la jornada de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!